Hoy tengamos en cuenta que los hospitales se manejan con horas guardia. La mayoría hace horas guardia, vende su franco y demás porque no hay personal. Entonces, bueno, íbamos con esa ilusión, pero justo en segundos antes de que empezábamos lo llamó la ministra, al ministro Ayala, porque llegó una carta de documento, un amparo de los médicos de Comodoro, porque se había empezado a hacer no bajar las horas guardia, sino que había horas guardia de más dadas. Para darte un ejemplo, tengo 10 médicos haciendo guardia activa y tenía otros 10 haciendo pasiva en el mismo servicio y no era así. Bueno, es un ejemplo, pero más o menos es así. Lo cual se había recuperado 20 millones de pesos de esa hora guardia que no se daban más. Pero bueno, un amparo y una presentación judicial donde el juez de turno dijo que sí, que daba lugar ese amparo y que había que pagarle las horas guardia a los médicos estos que presentaron. Sé que son de Comodoro, no sé cuántos son ni quiénes. ¿Y esto qué genera entonces? Esto generó que no se hable específicamente ni del monto que traía él, el porcentaje para subir las horas guardias. Entonces seguíamos discutiendo eso, que la hora guardia tenía que subir. Nosotros habíamos pedido un 100%. Imagínate una hora guardia de un médico, de un profesional médico, un profesional enfermero, sale, nos llega a 600 pesos y la hora guardia más baja son 174 pesos. Y pedíamos un 100% de eso para poder cubrir y tener el personal que se necesita. No pudimos llegar a ese, a hablar de eso porque no teníamos, no teníamos monto. No había, o sea, el monto que él traía ya no lo podía ofrecer. No había, o sea, el monto que él traía ya no lo podía ofrecer.